Al hacer entrega de tarjetas del programa Salario Rosa a mujeres de seis municipios mexiquenses, el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, subrayó que las amas de casa usan el apoyo de este programa en beneficio de la familia, ya sea en educación, alimentación o en un negocio que les permita generar más ingresos para el hogar. En Whiskey Lucan, el mandatario señaló que el trabajo que realizan las amas de casa normalmente no es valorado y reconocido como debería de ser, es por ello que les agradeció toda su entrega y labor que realizan los 365 días del año sin descanso.